hola amigos como están espero que estén muy muy bien vamos a preparar unos deliciosos marcianos de chicha morada vamos a necesitar medio kilo de maíz morado de los cuales están previamente lavados y los vamos a desgranar primero lo partimos por la mitad y comenzamos a desgranarlo no vayas a botar la coronta porque también la vamos a utilizar una vez que tengamos todo el maíz desgranado los pasamos a una olla lo suficientemente grande agregamos las cáscaras de una piña la piña puede ser del tamaño que consigas puede ser pequeña mediana o grande y solamente utilizaremos sus cáscaras echamos un membrillo picado en trozos agregamos 2 gramos de clavitos de olor incorporamos 2 gramos de canela en palo agregamos 4 litros de agua recuerda que los ingredientes como la cáscara de la piña y el membrillo deben de estar previamente lavados y ponemos a hervir todo esto una vez que comience a hervir lo dejamos hirviendo de 10 a 15 minutos tapado o 25 a 30 minutos si no lo puedes tapar y de vez en cuando lo revolvemos un poco para que los ingredientes vaya soltando sus sabores ya pasaron 10 minutos hirviendo ahora le agregamos 600 gramos de azúcar puede ser rubia blanca o morena y lo dejamos hirviendo por 5 minutos más ya después de 5 minutos vamos a dejarlo enfriar para poder manejarlo y dejarlo reposar ayuda a que suelte mucho más el sabor de cada ingrediente una vez que tengamos nuestra preparación a temperatura ambiente o por lo menos un poco tibio ahora vamos a pasarlo por un colador y ya podemos echárselo a nuestras bolsitas aquí en perú se usan más que todas las bolsitas de 5 x 32 si usas las mismas te recomiendo que mires de 115 a 120 mililitros de esta preparación lo podemos medir con una jarra o taza medidora o si tienes una balanza medidora sería mucho más exacto o también lo podemos medir al ojo pero yo prefiero medirlo para que me salgan las bolsitas todas casi del mismo tamaño estas son las bolsitas 5 x 32 echamos con la ayuda del embudo bajamos hasta sacar casi todo el aire pero siempre dejando un poquitico de aire para que no se vaya a reventar le damos unas vueltas y amarramos haciendo un nudo y así hacemos con toda la preparación y así hacemos con toda la preparación la preparación Y ya está. Y ya solo falta dejarlos congelar mínimo 6 horas para que estén listos. Con esta receta me salieron para 28 marcianos. Te puede salir uno más, te puede salir uno menos. Todo depende del tamaño de tus bolsitas y de la cantidad de preparación que le echaste a cada una de ellas. Y listo amigo, así de fácil como yo preparo los marcianos de chicha morada. Súper ideales para vender o para cualquier ocasión. Si haces esta receta coméntame cómo te quedaron. Y qué otra receta quieres que preparemos para el próximo video. Mándame fotos de tus resultados a mis redes sociales tanto Instagram como Facebook. Dale like si te gustó, suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.